¿Quieren saber cuáles son los cursos gratuitos y con certificación que da Google? Pues, les invito a que me acompañen hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 431. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, como organizamos, nos organizamos desde que tenemos una idea, ¿no es cierto? Un negocio que quiere lanzar un nuevo producto o quiere digitalizar un nuevo producto, pues, ya a través de mucha constancia, perseverancia, análisis, implementación de nuevas cosas, lo consigue como un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con todas las ganas, con entrevistas, contenido, en fin. Y, pues, bueno, ahora un lunes más, lunes 18 de mayo del 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Desde el tema del coronavirus, seguimos todavía muchas ciudades aisladas. Se ve como en algunas partes del mundo ya la gente ya no quiere, bueno, ya no tiene o si le tiene miedo al virus, no le importa porque ahora lo que quiere es mejorar las economías de escala, que son las que más están complicadas ahora y sus negocios como tal, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, hoy ya saben, un día más, un lunes de emprendimiento. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que buscan capacitación, que buscan capacitarse, certificarse para ir mejorando aquellas habilidades, destrezas que es importante como profesionales que las vayamos adquiriendo, ¿no es cierto? Siempre debemos estar en una constante innovación. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre algunos cursos gratuitos que da y certificaciones, sobre todo, que da Google. Así que quedarse hasta el final. Y, claro, ya saben, hablando de capacitaciones también, bueno, estas no son gratuitas, pero sí que son Democratizando la Educación con katiaman.com. Ya saben, el Netflix de los emprendedores de los negocios en el cual vamos a poder revisar cursos online para los negocios, ¿no es cierto? Empoderar a los negocios y quiero, pues, ahora justamente hablando de negocios físicos también que habíamos hablado antes, invitarles a que vean el curso de cómo crear tu ficha de negocios en Google My Business. Si tú tienes un negocio físico, una librería, un, ¿qué diríamos? Una papelería, una pastelería, una licorería, una ferretería y todos los IAS, todos aquellos negocios que están en el físicos, pues, les sirve lo que se da en el curso. A lo largo de 10 clases van a poder revisar todo el, la guía para poder crear su ficha de negocios en Google y que puedan aparecer en las búsquedas de Google y en Google Maps. Esto es maravilloso para que pueda, las nuevas personas que están buscando estos servicios puedan acceder a ellos. Así que echarle un vistazo que esté estupendo. Y, bueno, ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy. Les había prometido que vamos a hablar sobre aquellos cursos gratuitos y con certificación que está dando Google. ¿Y esto dónde lo puedes conseguir? Pues, bueno, vamos a ver una de las tantas aplicaciones que tiene este Google y es Google Actívate. ¿Qué hace este Google Actívate? Bueno, cada vez me sorprende. Google es un monstruo gigante con millones de aplicaciones gratuitas y, claro, de pago también que te ayudan, ¿no es cierto? Te van mejorando. En todo caso, ¿qué hace? Bueno, está creada con la finalidad de crear este contenido, formación, algunas gratuitas, otras de pago, pero para ayudar a las personas en el mundo laboral y acceder a esta formación gratuita en forma general. Entonces, bueno, a través de programas de formación, a través de cursos gratuitos para poder desarrollar y aprender competencias, temas técnicos, tienes recursos digitales, ya vamos a entrar un poco en detalle. Y, pues, ¿cuáles son los pasos? Primero tienes que entrar y darte de alta, ¿sí? Ahí vas a poder ver ya de primera mano una base de datos que hasta ahora, grabado el día de hoy, son 33 cursos hasta ahora. Y, claro, hay varias opciones. La primera es que tú tienes un plan de estudios. En este plan de estudios tú puedes escoger los cursos y te va haciendo seguimiento. Mira, tomaste este curso que tiene 7 horas, que tiene, pues, más bien dicho, 7 clases de 40 horas y tienes que terminarlo. Es como que te va guiando un poco y presionando en base a esa guía que tú seleccionaste. Ahora, ¿cuáles son los cursos que tú puedes dar? Bueno, primero, lo maravilloso, me encantó que de una tú ves todos estos los cursos, ¿no? Que son 33. Dentro de estos 33, pues, bueno, yo puedo ir filtrando, hacer filtros para ir escogiendo el curso que más me conviene. Y dentro hay tres categorías. La primera que es desarrollo profesional, ¿sí? La segunda es marketing digital y la otra es lo que tenga que ver con datos y tecnología. Tres campos maravillosos que, en realidad, a mí me apasionan. Y, claro, para todas aquellas personas que quieran entender un poco, bueno, ¿de pronto no te gusta marketing digital? Bueno, puedes interesarte por cursos de desarrollo profesional. O aquellas personas que no les gustan las otras dos anteriores, pueden enfocarse a los cursos de datos y tecnología. Otro filtro interesante que tiene, pues, también es la duración del curso. Pues, de pronto dices, no, yo quiero cursos rápidos. Ahí tienes los que son cursos de menos de dos horas, de entre dos y diez horas, entre once y veinte horas y los de más de veinte horas. Otro filtro que también te viene muy bien es el curso de certificación que puede ser, tienes certificados gratuitos y tienes certificados pagados. Y tú le vas poniendo checklist, ¿no? Entonces, tú dices, de pronto, bueno, quiero un curso de marketing digital que dure entre once a veinte horas y que tenga un certificado gratuito. Ahí te irá saliendo si es que hay o no hay. Pero te da esa flexibilidad que vayas viendo los diferentes cursos. ¿Qué otro curso tienes? Este, la dificultad del curso. Si es que es principiante, de pronto recién estás entrando en este panorama, pues, te dice y lo puedes hacer. Principiante, intermedio o avanzado. Y otra cosa que también me encantó y es que tiene, él es un proveedor de cursos. No solo Google está dando los cursos, sino hay algunas universidades, escuelas, por ejemplo, escuelas de organización industrial, la Fundación Santa María de Real, Future Learn, Goodwill, Open Classroom, Skill Shops, o sea, comprar habilidades, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alicante. Bueno, esto, yo me metí a la versión en español, así que, pues, salen todas estas. No me he metido a la versión en inglés, seguramente de pronto hay otras opciones. ¿Qué más? Aparte de esto, dentro de los menús, tienes algo que se llama otras formaciones. Y, claro, aparte de tener estos cursos que les acabo de decir hace un momento, son cursos online. También tienes este tema de otras formaciones, que son los webinars que te enseñan cómo enseñar desde casa o incluso cómo crear relaciones de trabajo muy profesionales desde tu casa, ¿sí? Hay también cursos presenciales, pero, claro, hay evidente que lo ponen que están cancelados porque por este tema del COVID ya, el tema de los cursos presenciales, ahora no lo están dando. ¿Qué otra cosa? También tienes el tema de si quieres trabajar en remoto. Y me encantó porque tienen varias clasificaciones y varios contenidos, te acuerdan que les decía, no solo tienen cursos, sino de pronto material que te puede servir. Como, por ejemplo, trabaja desde cualquier lugar y te dan herramientas, tips, mejores prácticas. Lo mismo, si quieres liderar tu trabajo desde cualquier lugar, igual te brindan otro tipo de herramientas que puedes utilizar. Lo mismo si quieres enseñar, si tú, pues de pronto eres un profesional y quieres enseñar yoga, danza, música, lo que sea, tú puedes enseñar desde cualquier lugar y te da cualquier tipo de información sobre cómo guiarte para enseñar desde cualquier lugar. Y la última sería cómo aprender desde cualquier lugar. En todo caso, muy interesante todo esto, en realidad fascinado. Voy a dejar en las notas del programa, ya saben las notas del programa, dentro de katiaman.com, slash podcast, slash el número del podcast, que estamos en 431. Ahí van a poder revisar todo. Y fascinante. Aquí ya no hay posibilidad de decir que el que no pudo estudiar, pues es que pena, no puede estudiar. No, hay muchas opciones de cursos, cursos gratuitos e incluso con certificaciones que te pueden ayudar para ponerlo en tu currículum. Así que, y bueno, eso no solo por el currículum, sino porque vas aumentando destrezas, competencias, que esto te sirve como ser humano incluso. En todo caso, mil, mil gracias, ya saben, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Y por estos directos que otra vez comencé a hacer así, a la loca en Instagram y en YouTube. Así que nos vemos el día de mañana. Tenemos una entrevista sensacional con una persona experta para que nos guíe a aquellos tips de educación financiera que debemos tomarlos muy, muy en cuenta. Así que les invito a que me escuchen hasta el final. En todo caso, hasta aquí nos vemos. Chao, chao.